el ojo el ojo under the nose el bigote debajo de la nariz ahí, ahí, ahí oreja oreja, oreja oreja, oreja regálame una oreja más abanito más abanito el bigote dale vuelta, dale vuelta dale vuelta dale vuelta open the ears a little bit open the ears a little bit open the ears a little bit ojo, ojo ojo, ojo ojo right there no, up, up, up ahí ojo ojo y la boca ok, that's good ok, that's good la mierda ay, la mierda ok, Mateo no, alíjame no, alíjame boca down, down, ok vayan, miren ok vayan, vengan, háganlo fíjame esto estamos divertidos venímate esto estamos divertidos este parece a mí bastante este está carudo así gordito la cara y aquí y aquí así la cara larga a ver, cuál está más bonito los dos están bonitos sí, verdad porque pusieron sí, pusieron las cosas en su lugar ok, vamos a ver solo si no está vamos a ver una cosa en su lugar dos, tres, cuatro, cinco este está al revés uno, seis, siete uno, dos bueno uno, dos, tres cuatro, cinco este estaba al revés seis, siete uno, dos, tres cuatro, este está al revés cinco, seis, siete siete y siete sí lo mismo tiene